Hola amigos de YouTube, soy Chimil Shalom y así es chicos, volvemos con una review de una nueva skin para la Thompson que llegó en tienda en el apartado de cajas Que sería esta Thompson Voto de Amor que maneja los atributos de 1 de rango, menos guerrador y más 1 de penetración de armadura Vamos a ver si esos atributos valen la pena, así que sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el video con el primer atributo que sería penetración de armadura Este ya tiene efecto cuando se maneja chaleco y casco Les quiero decir como opinión personal o experiencia propia que es mejor penetración de armadura que en este caso daño Pues la estamos comparando con esta de Ángel de la Luz y Oscuridad y hace mucho más daño esta de Promesa o Voto de Amor De ahí también maneja un atributo de rango Les voy a ser honesto, de las pruebas al menos que yo hice en este apartado no sentí ninguna diferencia en cuanto a daño Y eso que esta maneja 1 de rango, así que ahí sí me quedó un poquito a deber A lo mejor y la prueba sería un poco diferente para que funcione Pero creo que el gran atractivo de esta skin sin duda es penetración de armadura Creo que es la primera skin al menos para la Thompson que se maneja con este atributo En duelo de escuadra su rendimiento me gustó sobre todo por el hecho de que sí sentí un poco más de daño Ahora bien, desde lo que sería la segunda ronda si bien nos va ya podemos comprar casco, a lo mejor chaleco A veces hasta la tercera o cuarta ronda Pero es un hecho que este skin sí se nota lo que sería como tal una diferencia en cuanto a daño En lo personal sí me gustó El rango, qué les puedo decir No les puedo asegurar que sí se siente diferencia en cuanto al rango Creo que es más el hecho de la penetración de armadura Aún así creo, o me gusta pensar que sí ayuda un poco A lo mejor te añade 1 o 2 puntos a larga distancia En lo personal, si me gustó Creo que esta promesa, perdón, este voto de amor Este skin de la Thompson sí está bastante bien para lo que sería duelo de escuadras Ahora bien, en modo clásico-plasificatoria Es un poco igual complicado Ya saben que es una modalidad completamente diferente Hay armas más potentes La MP40, escopetas No siempre digo lo mismo, ¿vale? Ahora bien, sí ayuda lo que sería la penetración de armadura Pues acá ya se manejan armas tales como... Armas tales Lo que sería chaleco y casco nivel 3, nivel 4 Que sí ya es un poquito más blindado Que sí la penetración de armadura ayuda muchísimo más Que lo que sería daño Ahora bien, este skin creo que sí puede hacer En ocasiones, en ocasiones cierta diferencia Si tenemos armas que tienen más penetración de armadura O así, a lo mejor tú te acomodas con la Thompson Creo que este skin te puede ayudar muchísimo Si es que no tuviste oportunidad de conseguir skins Como lo que sería atributo de oro La mafia dragón Creo que ese está bastante bien Me gustó la persona más que la que acabas de salir Lo que sería Ángel de la Luz y la Oscuridad Pero bueno chicos, esa es mi opinión El rango igual de misma forma no lo sentí tanto Como lo que sería a lo mejor esta Viajeros del Tiempo Que maneja Dove de rango, ¿vale? Una vez dicho esto La pregunta del millón ¿Vale la pena lo que sea de este skin? La respuesta es que no ¿Por qué digo esto? O sea, los atributos me gustaron Está bastante roto Al menos esa penetración de armadura me gustó El detalle aquí es que está en cajas Tanto puedes tener buena suerte Que te sale en una caja de 25 diamantes Que es lo que cuesta actualmente Ya posteriormente 35 Tanto te puede gastar mil diamantes Y no te puede salir permanente Es completamente al azar Espero que en determinado momento En determinado lugar o evento Estén llegando cajas gratuitas de esta skin Ahí sí valdría la pena Como tal, esta skin con esos atributos Sí vale la pena El modo de obtenerla a mi parecer Es bastante caro Por el hecho de que es completamente al azar Tanto te puede tocar, tanto no Lo que sí te podría recomendar Es a lo mejor comprar una cajita Probarla Creo que te va a gustar En lo personal la probé Me gustó Igual no la pienso sacar Sino más que a lo mejor De vez en cuando Como para probar Como para traerles review O hacer otro que otro video ¿Vale? Pero a grandes rasgos Me gustó Háganme saber en la caja de comentarios Si ustedes ya se habían dado cuenta De esta skin Que estaba en el apartado de armas Así que chicos Sin nada más me despido Deseándoles una bonita mañana Tardo o noche Dependiendo de la hora que me vean Un excelente día Y muchísimo éxito Lo que se propongan Nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video